Con el bloque de diputados, el Partido Reformista Social Cristiano que anunció su respaldo a la iniciativa que encaminan los legisladores del PRM en la Cámara Baja para que sean interpelados los miembros de la Cámara de Cuentas por haberse aumentado los salarios. Yarilis Calcaño nos acompaña en directo y nos cuenta que el bloque opositor espera que la solicitud sea conocida a más tardar la próxima semana adelante. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Pero ciertamente el apoyo que ofrecen los reformistas a la iniciativa del bloque del Partido Revolucionario Moderno se sustenta en que también ellos creen que los miembros de la Cámara de Cuentas violentaron la ley sobre regulación salarial y porque además califican el aumento como desproporcional. Pedro Botello, vice vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano, consideró que no es posible que los funcionarios del Estado sigan violentando las leyes sin que haya consecuencias. El aumento de proporcionado de los miembros de la Cámara de Cuentas casi dobla el sueldo de los miembros de la Cámara de Diputados. No podemos seguir ignorando la aplicación de la ley 105-13. Se hace necesario que el pueblo dominicano se empodere de que esta ley establece la política o el marco regulador salarial de la República. Ahora los diputados perremeístas solo esperan que la solicitud de interpelación pueda ser conocida en la sesión del próximo martes de la Cámara de Diputados y desde ya el vocero del Partido Oficialista dijo que también estaría en disposición de apoyarla. Lo que estamos esperando es que en la próxima sesión el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, acoja esta iniciativa, la introduzca en la agenda del martes y que sea inmediatamente mandada a una comisión para que sea de estudio, pero no para engavetarla. Yo pienso que los honorables miembros de la Cámara de Cuentas han tomado decisiones que realmente no se corresponden con la ley. Por lo tanto nos tocará a nosotros discutirla en tanto en la comisión que deba ser enviada y luego ponderar exactamente si merece realmente una interpelación. Si se sometió por los canales correspondientes una propuesta de un legislador ya la veremos en su momento. Y es que sin dudas el aumento dispuesto por los miembros de la Cámara de Cuentas sigue cosechando el rechazo de distintos sectores. También ayer la Iglesia Católica favoreció que sean interpelados por el Congreso Nacional. Esto da la información. De esta manera retorno con ustedes. Muchísimas gracias Yarilis. Buenas tardes.